Aumento de contagios de COVID-19 en el ejército venezolano. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció el sábado que más de un centenar de militares han dado positivo a las pruebas del nuevo coronavirus, varios de ellos trabajando en puestos fronterizos con Colombia y Brasil, donde reciben a migrantes venezolanos que regresan al país tras quedar desempleados en medio de la pandemia. Tenemos un grupo importante de oficiales y tropas contagiadas con COVID-19, más de 160 efectivos que han estado acompañando a las brigadas de casa por casa, las brigadas de salud que ha ordenado el presidente. Venezuela ha experimentado un aumento de los casos, según advirtió el gobierno de Nicolás Maduro, que el viernes extendió por cuarta vez el estado de alarma para prolongar por 30 días más la cuarentena decretada inicialmente a mediados de marzo. Oficialmente, el país caribeño reporta cerca de 9.000 infectados y más de 80 muertos, pero estas cifras son cuestionadas por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch, que las consideran poco creíbles.